Lo que me motivó a llegar al movimiento es la verdadera, el coraje que ellos tienen para decirle al Estado. El objetivo del movimiento de víctimas es lograr un cambio en la sociedad colombiana de tal naturaleza que puedan desaparecer las causas y los factores que han determinado que existan en el país 7 millones de víctimas. Reconocernos, reconocer que hay un conflicto y que nosotros la población civil somos los que hemos puesto los muertos. Toda la historia que ha dado este pueblo colombiano por seguir apostándole a pesar de la muerte a la vida. Que va a cumplir diez años de amor en la guerrilla de mi tierra.